Proteínas, es una estructura no firme, es una estructura blanda. Y esta, para evitar que otros espermatozoides no aligresar, tiene que modificar su estructura. Y lo hace a través de la presencia de estas generaciones. Yo siempre comparo al uso del queso. El queso es un polvo, ¿verdad? Y cuando se le echa agua, está un tiempo todavía que se la pueda manejar, y esto se vuelve dura. Entonces, estas generaciones, esta vesícula contiene unas expresiones que van a alterar esa composición y van a hacer que la zona pelúcida se convierta en una estructura dura, impenetrable. Y no solamente él. Si alguien estaba pasando por aquí, ya estaba por aquí, va a retraerse incluso hacia afuera, esta zona pelúcida, jalando a los que estuvieron atrapados para que no puedan ingresar dentro del citoplasma. De esa manera, se evita la colucidaria. Y ingresa el espermatozoide dentro, con colas y colas, no nos interesa. Dentro del citoplasma de la célula. No nos interesa porque lo único que sirve de ese espermatozoide es el mundo. ¿Cuántas mitocondrias había en cada espermatozoide? ¿Cuántas mitocondrias va a ser utilizada por el citoplasma, por el citoplasma del ovocito, para las siguientes divisiones? ¿Sólo él? ¿Sólo él? Entonces, miren aquí, podemos ver a estos rotos soles alrededor y ya sabemos todo lo que va a suceder. Y vemos, fíjense, estos fracos. Ingresó a la cabecita, miren aquí está la tabulación. Las tabulaciones. Ingresa a la cabecita y cómo se va cambiando de color. Esto era celestito y ahora se ve un color más oscuro. En toda la circunferencia, editándola, poliestránica. ¿Cuál es la siguiente fase? Formación de los pronuncios. Miren este núcleo ridículo, frente, cuando está metiéndose la cabecita, ¿qué está pasando con ese núcleo del ovocito? Se está dividiendo, va a culminar la segunda división mediótica y el resultado de él va a ser la formación del otro cuerpo colar. ¿No? Fulmina la división y termina. Y este núcleo tan chiquitito empieza a echarse. Echarse, echarse. Los promosomas van organizándose bien, pero estaban así como que se van estirando, adquiriendo su tamaño normal y su morfología normal. Los 23 promosomas empiezan a estirarse hasta que el núcleo alcance el tamaño del núcleo del ovocito. En ese momento, los núcleos se fusionan. Y luego que se fusionan, ¿qué le van a pasar a los promosomas? Se, se apalean. 21 con 21. 18 con 18. Y el cromosoma sexual, uno grande y otro chiquito. ¿Sexo? ¿Se fueran igualitos? Y se apalean. Se convierte en una célula de... ¿Cuántos promosomas? 46 promosomas. E inmediatamente, esta célula inicia la división. ¿Y anfimixis qué es? La metafase es la primera división. ¿Cómo se llama esto? Esta, porque estas características de esta célula que se han producido una división. ¿Metafase? Metafase. O sea, que la metafase es el anfimixis. Que ya nos está diciendo que ya empezó a dividirse esta célula que se formó, que se volvó. Sí. En el momento en que se fusionan los otros núcleos, en el momento en que se aparean los cromosomas, en el momento en que se forman ya solo un núcleo, y ya empieza esta división celular, nosotros hablamos de... Y también hablamos de qué es eso, huevo O. Sí, sí, huevo O. Cuando se convierte, o tiene, o quiere los 46 cromosomas, ya hablamos de huevo O. Ya no hablamos de estermatizógeno, ni hablamos de cosito, hablamos de huevo O. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se ha producido esta remuneración? Ya hemos visto que todos ellos se han venido para acá. Los espermatozoides han venido para acá inicialmente, ¿verdad? A la tropa. Y he dicho, lo he dicho en la práctica, en esta parte en que se está produciendo el pasaje de los espermatozoides, la parte distal de la tropa, las células ciliadas y los músculos se contraen, ayudando al espermatozoide para que vaya de esta dirección a esta infusión. Pero, ¿cuándo se produce la pepundación? Nosotros detectamos, las técnicas de laboratorio que detectan las hormonas que se producen en la gestación, cada vez se están aproximando a hacer menos tiempo. O sea, no necesita que tenga una detención de la regla para saber si está embarazada o no. No, puede serse antes, si es que hay el conocimiento de que la mujer a tener relaciones sexuales es el día 14, unos tres días después ya puede estar dosándose. Claro que estas son técnicas muy avanzadas y el costo es enorme y carísimo. Pero el cuerpo sí lo puede sentir. Sí puede detectar la presencia de estas sustancias que dicen, ha habido pepundación. Y en ese momento, los hilos de dónde, ¿cómo se van a mover? En ese sentido. En este sentido. Las contracciones de esa musculatura lisa que existe rodeando a la trompa van a moverse en este sentido. Porque si se mantuviesen, comiéndose al otro lado, impedirían que el huevo, el otro lado, pudiera avanzar en el sentido correcto. Entonces, desde el momento en que se produce la primera división celular, hablamos de segmentación. Y esta segmentación implica que se formaron dos de las hijas, que se llaman las muñejas. En dos, en cuatro, en ocho, en dieciséis. Fíjense, todas dentro o limitadas de su crecimiento por la zona pelúcida. ¿Cómo está esa zona pelúcida? ¿Blandita o dura? Dura. ¿Te acuerdas que se trago? ¿Por qué se delieso? Entonces, es duro. Y está ahí, protegiendo de que estas células no se multipliquen enormes. Cuatro. Que ya no van a poder pasar por acá. Entonces, de arriba dice, no, tengo que impedir que eso suceda y voy a hacer que esta pared sea dura, dura. Y va a ir pasando, 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 hasta que llega acá. Y estas células que nosotros las vemos como una módula, una mora. La módula tiene como unas elevaciones en todas sus superficies. Pero no es en realidad, ya cuando está por aquí, una estructura que sea compacta de celulitis. Ya está habiendo variaciones indianas aún dentro de esta zona pelúcida, formándose lo que se llama el blastocisto primario, o inicial, o inmaduro. Se da las denominaciones, y en la cual nosotros vemos que esto que estaba acá adentro tiene una pared de celulitas. Las celulitas se han organizado periféricamente, formando una calidad dentro y un contínculo de celulitas a un lado. Este se llama el blastocisto. La presión es tan grande de los líquidos de las células, que tienen la fuerza de romper las paredes de la zona pelúcida y producir una explosión. Sale el blastocisto, ahora ya en contacto con la superficie de endometrio para poder llegarse a esa superficie y desarrollarse la implantación. Entonces, aquí nosotros ya lo conocemos mejor, estas celulitas que están a poder se llaman, se van a diferenciar dos estipes celulares, molecularmente organizadas. Trofoplasto y endometrio. Y esta calidad que está aquí adentro se llama blastocisto. Blastocisto. Entonces, eso es la primera semana de desarrollo de las integraciones. Y hemos visto la profundación, miren cómo estos granulitos rojos salen hacia la zona pelúcida y la van cambiando. La vamos a indicar en toda la circunferencia para hacerla impenetrar. Y ahora estamos dando cuenta que esa impenetrabilidad no solo bastaba para impedir a la zona externa, sino para qué. ¿Para qué no sería que la zona pelúcida se mola duda? También. La realidad que crezca dentro del canal de la periferia. ¿Están cuenta? Entonces ya le hemos sacado provecho a algo más de lo que suele, de lo que puede ser. Y la fecundación que yo quiero que se proteja a las niñas desde hoy para cuando decidan tener sus bebés, cada vez no quieren tener bebés, las chicas ya tienen de 35 y no quieren saber nada de bebés, de 39 y no quieren saber nada de bebés. Bueno, en este caso, yo creo que van a tener que pensar en preservar sus hombros. No sé qué le pasa a la generación de bebés, no quieren. Muero por ser abuela y mi hija me ha hecho mamá. Y después de ver, no me molesta. Yo creo que ya está esta moda la actualidad de los bebés. Pero hay situaciones, como yo, por alguna razón, anatómica, orteanal, psicológica, etc, 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 que no se puede tener. Por más que quiera tener, no se puede tener. Entonces vamos a hacer nosotros todas estas técnicas de fertilización que ustedes van a explicar en sus seminales. Esta técnica, primero vamos a ver cuáles son las causas de fertilidad. Cuáles son las causas de fertilidad en el varón y en la mujer. Y para cada una de ellas, cuál de estas técnicas podemos usar para resolver el problema de fertilidad de esta mujer o de este varón. O sea, eso van a razonar, van a pensar con la investigación que van a hacer para llegar a que sentamos en la salud. ¿No? Entonces, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Hay, por ejemplo, el caso de una mujer y yo estaba yo en un laboratorio, tenía un laboratorio que yo no tengo, ya no se puede ver, ya no se puede ver, ya no se puede ver. Con la utrofina colórica fracción beta. Se le veía mucho mayor que yo. Entonces ya le saqué, le se le puse aquí para las pruebas. Y después de que se fuera a hacer nuevamente, hablar con la autetriz, que es la que estaba presente en ese momento, oye, le digo, me has mandado, ah, está haciendo una técnica de fertilización en una señora tan vieja. No, no, doctora, tiene 50 a través de su DNA. Yo no puedo creer que tenga 50. Si usted es 50, el señor está súper mal tratado. Tiene, se ha casado con un joven, o sea, que no tenía 5 años, y quiere tener que ella ya había tenido hijos antes, ¿no? Pero ella ya le puede situar como unos 5 años antes. No tenía, ya no tenía. Entonces esta técnica de fertilización permite que se prepara el cuerpo de la mujer hormonalmente, y luego se hace una feculación in vitro, externamente, del óvulo donado de alguien con el esperma del esposo. Entonces luego, este útero está preparado, se produce la implantación de ese embrión, y la señora, si le salió la ortogina positiva, ¿qué significa? Está embarazada, ¿no? Y me dio mucha curiosidad. Oye, ¿y cómo está la señora? El otro día va bien, hasta que ella me mandaba, me iba informando, porque dio a luz, dio a luz a su hijo, pero yo de coronar a su hijo. Era un vientre de Chile, en realidad, porque no era su obvio. Pero la gente, la familia, etcétera, etcétera, la vida no compensa, ¿no? Para ver efectivamente en su hijo. Y aquí es bien, uno tiene en estos lugares, hay unos catálogos, o la foto del coronario. Siempre el médico sugiere que sea alguien que se parezca al alérgico. ¿Visitos? Imagínense, yo voy a ir a buscar un óvulo de una lluvia, de ojos verdes. ¿Qué? ¿Le va a salir un hijo que realmente sale medio rubio o ojo de color? ¿No se parece ese mi hijo? ¿No se parece?